Para hablaros ya os podéis imaginar de un año que ha sido muy difícil, muy difícil para todo el mundo, porque ha sido difícil para las personas, para las familias, para las empresas, que también lo han pasado mal, pues lógicamente también un año difícil para el ayuntamiento. Es verdad que, bueno, yo tengo la impresión de que hemos ido avanzando paso a paso, que estamos realmente viviendo, navegando, digamos, en unas aguas muy, muy revueltas, y que la tormenta no ha pasado, pero yo creo que vamos por buen camino y que llegaremos a un buen puerto, espero, pero vamos, que en todo caso las dificultades están ahí. Y en ese tiempo, pues nosotros recordáis que habíamos hecho un documento que era el de nuevas estrategias para nuevos tiempos, que era, en el fondo, es una manera distinta de enfocar o de encarar una situación que es completamente diferente y que además va a cambiar las cosas para el futuro. Es decir, que ya lo hemos comentado alguna vez, el que piense que esto es una cosa coyuntural y que luego volveremos a lo que había, pues yo creo que se equivoca. Yo creo que hay un cambio que es un cambio de modelo también, un poco, de relaciones sociales, que es un cambio económico, por supuesto, pero es una forma distinta de ver las cosas. Y eso, pues yo creo que va a tener recorrido de cara al futuro y eso hay que asumirlo también desde las instituciones. Y la verdad es que en unos tiempos tan complicados se ponen un poco a prueba todo, todo se pone a prueba, porque yo digo que se ponen a prueba las convicciones, los valores, pero también la capacidad de gestión. Esto es como un examen permanente. Aquí las cosas han sido muy difíciles. Fijaros cómo empezábamos el 2013, retrasando la aprobación del presupuesto y con una bastante incertidumbre en cuanto a las aportaciones forales, por ejemplo. Y, bueno, sin embargo, lo hemos terminado con una economía muy saneada en el año 2013, afortunadamente, hemos tenido incluso capacidad de hacer un plan extraordinario de inversiones y, bueno, estamos hoy con un presupuesto aprobado para el año 2014 y con una perspectiva, bueno, pues que es bastante razonable. Es decir, que eso ya da una idea también, digamos, de cómo todo está puesto a prueba. Es un poco de los valores, porque a mí, personalmente, y creo que al conjunto del equipo de gobierno este tiempo difícil nos ha reforzado en nuestras convicciones y en los valores que defendemos. Y también, bueno, pues yo creo que ha puesto a prueba, como decía antes, nuestra capacidad de gestión. Y a nosotros también nos ha hecho cambiar y adaptarnos un poco a estas circunstancias. Y, fijaros, en el terreno, por ejemplo, de las convicciones y de los valores, pues yo creo que siempre he intentado, pero desde luego tengo muy claro que un alcalde tiene que intentar ser alcalde de todos. Y con esa voluntad y con ese objetivo, por ejemplo, pues participé en la conferencia de alcaldes por la paz, que ya sabéis que no, por algunos dentro de mi partido, pues no fue muy bien entendida. Pero yo tuve claro que actuaba en conciencia y que, bueno, iba a defender una postura que había defendido siempre, pero con la idea de que un alcalde tiene que estar por encima de las directrices y de los mandatos de los partidos políticos en algunas ocasiones, aunque no guste. Y, desde luego, con esa idea lo hice y lo volveré a hacer. Es decir, que, bueno, pues esa es un poco también la idea de reforzar convicciones y valores personales. Y, desde luego, pues si hay tres palabras o tres conceptos que me parecen fundamentales ahora para llevar a cabo el trabajo en el ayuntamiento son los de cercanía, confianza y transparencia. Yo creo que esas tres cosas las tenemos que defender desde el ayuntamiento y, además, creo que son importantes porque nos estamos jugando, pues tener una relación con los ciudadanos que puede ser de alejamiento absoluto o que puede ser de complicidad y de sintonía, ¿no? Y me voy a explicar un poco, ¿no? Si queréis, cuando hablamos de cercanía, pues al final esto supone que la gente, los ciudadanos tienen sus problemas y nuestros problemas tienen que ser esos. Es decir, no puede haber un ayuntamiento que tenga una agenda de iniciativas y de problemas que sean diferentes de los que están en la calle, ¿no? Y, al final, pues eso, ¿cómo se consigue? Pues solo hay una manera de hacerlo, que es manteniendo una escucha muy activa y estando muy presente en la calle y encontrándote con todos los colectivos y todos los sectores, sean sociales, económicos o de barrio, que existen en una ciudad. Ahora, podríamos repasar una larga lista de cosas que hemos hecho en ese sentido. Todo tipo de encuentros, desde los percos, el Irune-Quinsan, las iniciativas, digamos, de participación en los barrios, hay muchas. Yo he calculado que en este año he podido estar directamente con más de 2.000 personas. Con más de 2.000 personas. Y, sobre todo, a mí, pues me interesa destacar aquí la iniciativa del alcalde en los barrios, ¿no? Porque, bueno, es una iniciativa que pusimos en marcha sin saber muy bien, como todas las novedades, sin saber muy bien qué recorrido iba a tener. Y, sin embargo, bueno, yo he descubierto que después de 15 reuniones, pues sirve, ¿no? Sirve para que muchos ciudadanos se acerquen, se desahoguen también, planteen sus pequeñas iniciativas y muchas de las cosas que estamos haciendo, pequeñas desde el punto de vista económico, pero que creo que son muy útiles desde el punto de vista social, pues han surgido de esas reuniones, ¿no? Y no hablo solo de pequeñas inversiones, de mejorar una acera o de, en fin, de pequeñas actuaciones. Hablo, por ejemplo, de algo tan importante como puede ser el bus rural, que hemos puesto en marcha y que da servicio, sobre todo, a personas mayores del entorno rural de Irún, a gentes del mundo rural, los vaserritarras, como, por ejemplo, la regulación de los locales de jóvenes, ¿no? Que hemos hecho por medio de acuerdo entre jóvenes y ayuntamiento y asociaciones de vecinos y, bueno, son iniciativas que, al final, se han cocido, digamos, se han cocinado en ese tipo de reuniones o las zonas como la de Suimirvil, que vamos a poner en marcha ahora, zona de esparcimiento para perros, que también, bueno, pues surgen de ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que para mí esta es una iniciativa plenamente válida que te obliga a estar muy atento, digamos, a lo que la ciudadanía todos los días siente y vive y que, sin eso, seguramente, pues la cercanía sería una palabrita, pero no, digamos, que no se traduciría en nada útil y eficaz, ¿no? Cuando hablo también de confianza, pues me parece que es muy importante que la gente sienta que el ayuntamiento es de fiar, ¿no? Que los que estamos en el ayuntamiento, pues sabemos lo que tenemos entre manos, somos capaces de gestionar, pues es verdad que con errores y aciertos, como siempre pasa, pero que somos capaces de hacerlo, ¿no? Y, en definitiva, pues que al final en el ayuntamiento, como en las casas, no te puedes gastar lo que no tienes, eso está claro, y yo creo que eso es una regla de oro que nos ha servido muy bien, porque, como sabéis, bueno, pues tenemos estos últimos años una trayectoria muy clara de no solo de ahorros, sino de, bueno, de cuentas perfectamente saneadas, y eso es muy importante. Pero al final también creo que no podemos reducirlo todo a la pura gestión, ¿no? O sea, sí que tienes que ser un buen gestor, o intentarlo, y desde luego ser fiable, pero al mismo tiempo tenemos que tener claras las prioridades del gasto, y ahí es donde entran las convicciones un poco y los valores, ¿no? Y eso me parece muy importante destacarlo, porque es que si no parece que esto es pura matemática y tampoco es así, yo creo que son muy importantes las posiciones personales y políticas, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos muy claro que en ese gasto lo prioritario, en este año 2013, pues ha sido el apoyo a personas y a familias, ¿no? Y, bueno, no hace falta que os dé datos del volumen del presupuesto de gasto social, pero sabéis que cuando en las ayudas de emergencia social hemos tenido que poner dinero porque no ha venido del Gobierno, pues lo hemos puesto. Es verdad que porque lo teníamos, y por tanto, si no hubiéramos tenido, pues difícilmente puedes hacer esa apuesta, pero lo hemos tenido claro, eso era una prioridad, igual que el comedor social, igual que los apoyos que hemos dado a los bancos de alimentos y a las ONGs que han trabajado en ese sector. Hay cosas que tienen que estar por encima claramente de otras, ¿no? O sea, son las prioridades. ¿Qué más prioridades hemos tenido? Bueno, pues apoyar a la economía y al empleo local, ¿no? Intentar, pues con datos que luego se pueden contrastar, pues con la puesta en marcha del Cabisía, que llevamos ya 37 nuevos negocios en Irún y 32 de ellos se mantienen. Es decir, que es un programa que ha tenido su éxito. En el año 2013 han sido 11, por ejemplo, ¿no? Y se han apoyado más de 150 nuevas empresas en la comarca del Vidasoa que están funcionando. A veces, bueno, damos el dato negativo, que lo es, del desempleo, del desgraciado que tenemos, pero también es verdad que hay un dinamismo y una creación continua de pequeñas empresas y algunas absolutamente innovadoras. Lo pudimos ver en los premios a la innovación que tuvimos en Irún, que para mí fue también, digamos, un destello en el horizonte, ¿no? Que refleja una economía que quizá pasa muy discretamente porque no da malas noticias, pero que está ahí y que afortunadamente está sosteniendo y creando mucho empleo, ¿no? Y también en esa línea, pues han ido las políticas de inversión, ¿no? Tanto el plan extraordinario como las inversiones que tenemos a lo largo del año, que no voy a enumerar porque ya las hemos contado varias veces, pero buscan un poco eso, dinamizar, promover la economía local. Y yo creo que eso se está consiguiendo y somos de los muy pocos municipios que en este momento en Ipuzco están haciendo esta, o que tienen la capacidad de llevar adelante esto, ¿no? Y una tercera idea prioritaria para nosotros también, pues tiene que ver con mantener los servicios públicos, ¿no? Que eso hay que levantar la persiana todos los días de la ciudad y tiene que funcionar el transporte público y la limpieza de las calles y la iluminación y los servicios de apoyo a los menores en situación de riesgo y tantas cosas, ¿no? Eso son servicios públicos que nos parece que debemos mantener y debemos garantizar el acceso de todos a los servicios públicos. Y de ahí que hayamos hecho hasta dos modificaciones, como recordaréis, a lo largo del año en materia de bonificaciones con una idea básica, ¿no? Es que los servicios públicos son para todos y que, por tanto, aquellos que no pueden llegar tienen que verse favorecidos con una política de bonificaciones y exenciones por parte del ayuntamiento. Y eso también, pues bueno, a mí me parece que es una cosa destacable de este año. Y la tercera idea, la de la transparencia, pues yo la resumo siempre en dos frases. Una, el ayuntamiento tiene que tener paredes de cristal, el alcalde y los concejales bolsillos de cristal. Y eso tiene que ser una idea que permanentemente esté presente. Y eso al final, ¿en qué se concreta? Pues en que la información que demos y que intentamos dar sea total, de todo tipo, y tenemos que mejorar todavía mucho en eso, porque nos queda camino, pero desde presentar los presupuestos con el mayor número de datos posibles, de todo tipo, desde el endeudamiento, el déficit, lo que gastamos en cada uno de los servicios, lo que gana el alcalde, o la idea de que nuestro patrimonio es público, porque lo tenemos colgado en la página web, desde eso hasta la gestión más eficaz de la información a través del nuevo SAC, por ejemplo, que yo creo que también ha sido un hito y un paso muy importante en esta política, o con la idea, por ejemplo, de llevar adelante el código de ética y de buen gobierno que tenemos puesto en marcha y que materializaremos seguramente el año que viene en un acuerdo plenario. De alguna manera, la gente tiene que entender, los ciudadanos, las personas que viven en INUM, tienen que entender que no hay motivos para la desconfianza, y no lo hay, porque nosotros, digamos, abrimos las puertas, damos toda la información, porque es nuestra obligación hacerlo, no porque estemos dando, digamos, ningún, con generosidad, no nos estamos comportando con generosidad, simplemente cumplimos con nuestra obligación. Pero, en fin, son cosas que, aunque son sabidas, pues quizá ahora tienen una importancia especial. Y, bueno, digamos, estos serían un poco los tres grandes ejes de comportamiento del año. Hay más cosas, sin duda alguna hay más cosas. El año ha sido un año en que la identidad de la ciudad y lo que son las raíces de Irún, bueno, pues se han puesto más en valor. Los 150 años del ferrocarril, los 100 años de ciudad, los 200 años de la batalla de San Marcial, bueno, realmente han permitido, sobre todo una cosa, que muchísimos miles de ciudadanos de Irún sean cómplices o colaboradores imprescindibles para que la ciudad haya vivido de una manera muy especial estas celebraciones, sobre todo la de los 150 años del ferrocarril. Al final, la participación de asociaciones de vecinos, como la de San Miguel, por ejemplo, en este caso, pero otras, en otros casos, son fundamentales para que la ciudad sienta que realmente esas celebraciones son de todos y yo creo que eso, pues desde luego hay que destacarlo. También me parece que ha sido un año muy interesante en el deporte, y el deporte también es una seña de identidad de Irún, no solo con nombres propios, pues que, bueno, no quiero hacer la lista, pero Caco Aramburu, Mirené, Yulen Aguinagalde, bueno, hay unos cuantos nombres, de personas, de chicos y chicas de Irún que han hecho grandes cosas en el deporte, pero, bueno, ha sido un año importante porque el Vidasoa ha vuelto a Sobal también, y el Vidasoa es Irún, y se demostró cuando las cosas iban mal, y la afición ahí estuvo presente y se ha demostrado ahora también con el empuje que la propia ciudad le está dando al club. Y un año en que la cultura ha descubierto, la cultura en Irún yo creo que ha descubierto nuevos formatos y también yo creo que ha descubierto su relación con los jóvenes creadores, y este binomio cultura y creadores me parece que va a ser muy importante de cara al futuro. Está el Irún Factory y están todos los programas y las iniciativas que desde la cultura y también desde otros sectores económicos, el comercio, por ejemplo, se están ligando con nuestros jóvenes creadores. Quizá a esto también nos ha llevado un poco la crisis, ¿no? Tenemos necesidad de innovar permanentemente y no podemos desperdiciar ninguna oportunidad ni ninguno de los resortes que tenemos para hacerlo. Y ahí están, desde luego, los jóvenes creadores que pueden estar al servicio y están al servicio de la cultura, de la innovación económica y de tantas otras cosas. O sea que realmente, bueno, pues este ha sido un dato importante. Igual que quizá como dato concreto destacaría el acuerdo que firmamos con la familia Lacan para que todo el patrimonio de Luis Mariano termine en Irún, esté en un museo en el futuro y todo esto pueda ser no solo contemplado y disfrutado por ciudadanos de Irún, sino por muchísimos marianistas que hay en el mundo que sepan que aquí, digamos, en el lugar de nacimiento de Luis Mariano, donde celebraremos los 100 años de su nacimiento en 2014, pues está también un lugar especial y de referencia. Y quizá por ir terminando un poco esta parte, digamos, más positiva, yo creo que este año, bueno, pues, bueno, positiva, digamos, sin poner en valor un poco los problemas que tiene Irún. Este ha sido un año en el que también se han puesto en marcha algunas inversiones que yo creo que tienen un alcance especial. Destaco dos, sobre todo, aunque hay unas cuantas más, pero destaco dos, sobre todo. La regeneración de la parte vieja de Irún a partir de toda la actuación en la Plaza Ordanibia creo que es mucho más que una obra, es un intento de dar el primer paso para cambiar la dinámica de nuestra parte vieja en todos los terrenos, en el económico, por supuesto en el social y en el urbano, y luego la iniciativa de la nueva biblioteca, como una referencia de cultura, de apuesta por la cultura en el futuro, un espacio que tiene que ser moderno, desde luego, y adaptado a los nuevos tiempos y que tiene que ser un elemento dinamizador también de la vida cultural de Irún. Hay cosas que, desde luego, no han ido bien en el año 2013, por supuesto. Ese ha sido un año, como decía, difícil y, por tanto, un año con que hemos tenido desempleo. Es verdad que es un problema compartido con otras muchas ciudades, pero cada uno vive el suyo y, por tanto, eso no podemos pasarlo por alto. Hay muchas familias que lo han pasado mal, que lo están pasando mal. Hemos tenido algunos desahucios y eso, aunque desde el ayuntamiento hemos mantenido una postura muy proactiva y creo que eso se ha notado, pero el problema ha estado ahí y, desde luego, hemos tenido que darle una respuesta, yo creo que contundente, desde el primer momento, desde hace más de un año y medio, pero, en fin, aunque prácticamente ha desaparecido de las páginas de los medios de comunicación, bueno, esa es siempre una espada de damocles que, mientras la crisis permanezca, pues tendremos ahí. Y también es verdad que, como ciudad, tuvimos una decepción, que para mí es quizá la más importante, cuando Mugaburú renunció a la construcción del hotel. Creo que eso es una pena para la ciudad. Yo confío en que esto lo podamos recuperar en algún momento, pero es verdad que, bueno, en este momento no nos permite completar una actuación que ya ha sido importante en el entorno de San Juan y que hasta tanto podamos llevar adelante esa iniciativa. Bueno, pues, quedará incompleta. Y para terminar, porque sí que os he dicho que iba a ser breve y, bueno, voy a intentar serlo. Para terminar, pues había hecho, el día 24 hice carta a lo Lenchero, no sé si me hará mucho caso, porque son cartas que tienen una respuesta laboriosa y que ya veremos si irá llegando a lo largo de 2014. También quisiera hacerle a los Reyes Magos y pedirle algunas cosas a las otras instituciones, que tienen que decir cosas en Irún y que tienen demasiadas pendientes, en mi opinión. Pues, mira, querría pedirle a los Reyes, se lo pedí a lo Lenchero también, que la Diputación asumiera sus compromisos en Irún en materia de mayores, el apoyo a la ayuda a domicilio especialmente, y con las carreteras que tenemos pendientes. Es verdad que hemos conseguido algunas cosas, pero todavía quedan algunas muy importantes. Y aquí, insisto yo, en la Ronda Sur, como alternativa por el no desdoblamiento de la N1 a su paso por Irún. Al Gobierno vasco le pedimos también que asuma sus compromisos firmados en materia de vivienda de alquiler y alquiler social, sobre todo, y sus compromisos en ayudas de emergencia y de apoyo a la educación en nuestra ciudad, los centros escolares. Sabéis que estamos asumiendo muchas inversiones en esa materia que no nos corresponden y que no queremos dejar de hacer porque nos parece que son demasiado importantes los centros escolares y la educación en nuestra ciudad como para que sean perjudicados. Y al Estado también le quiero pedir varias cosas. La primera es que atienda el patrimonio que tiene la ciudad como Dios manda, porque es una pena que el Estado tenga el patrimonio en muy malas condiciones y eso repercuta al final en malos servicios para los ciudadanos, servicios que tiene que prestar el Estado. Recientemente estamos sufriendo todavía el problema de edificio de migración y de las oficinas de la Seguridad Social. Pero también quisiera pedirle que no se olvide del espacio ferroviario y del tren. El tren ha sido muy importante, lo hemos recordado hace poco, con los 150 años, ha sido muy importante para Irún y tiene que seguir siéndolo. Y el tercer hilo como proyecto transitorio para que va a permitir la llegada del tren de alta velocidad, bueno, pues es un proyecto que yo me voy a encargar de que el Estado no olvide para esta ciudad y desde luego lo voy a seguir intentando en el año 2014 y confío en que algunos pasos en esta materia de desarrollo del espacio ferroviario podamos ver de la mano del Estado y de las demás instituciones. Y bueno, esto es un poco, ha querido ser un pequeño repaso que seguro que ha dejado olvidadas algunas cosas, pero si queréis, de estas también podemos hablar ahora. Si lo tendréis, pero ¿cuántas obras se han hecho durante hoy? ¿Cuántas han hecho empresas locales o de la zona? Bueno, pues eso no te lo puedo dar ahora. El dato de las obras estará en torno a las 40, porque hemos hecho hace poco una recopilación de todas las iniciativas que habían surgido del alcalde en los barrios. Envergadura, digamos, porque las otras son ciento y pico, pero de cierta envergadura, es de una mínima actuación que casi siempre lleva una pequeña obra pública, puede estar en torno a 40. Piensa que en este momento el volumen de inversión que tenemos aprobado o en marcha ya, o aprobado, pero a punto de empezar, está en 20 millones de euros. Es decir, eso ya da una idea, digamos, del volumen y muchas de ellas son pequeñas cosas. Lo que sí te puedo decir es que casi todas las pequeñas actuaciones están hechas por empresas de Irún. No me atrevería a decir que todas, porque puede haber alguna suelta que no, pero casi todas, yo suelo firmar las resoluciones y son empresas de Irún, pequeñas empresas de Irún, que son las que se ocupan de ese tipo de actuaciones. Una de las decisiones y formas polémicas, no de este año, pero bueno, que se ha llevado a aplicar en toda la ciudad, ha sido Irún, reina, que no es corona. Ya que ha transcurrido un tiempo, ¿qué van a hacer todos estos años? Bueno, yo creo que uno de los objetivos fundamentales de esa iniciativa era tranquilizar el tráfico en la ciudad. Yo creo que ese objetivo se ha conseguido. O sea, que, digamos, esta fuera una ciudad más calmada y, por tanto, más segura y con menos contaminación. Yo creo que todo el mundo reconoce que el tráfico en esta ciudad se ha calmado, que sobre todo las puntas de velocidad que teníamos en algunos momentos y en algunas vías, pues prácticamente han desaparecido. Tenemos que seguir trabajando en esta línea. Yo apuesto mucho por la pedagogía y por la información y creo que poco a poco esto es algo que se va entendiendo, no solo en Irún, en todas las ciudades. Realmente, a cualquier ciudad que vayamos, estamos ya viendo las señales de 30 en casi todas partes, ciudades de nuestro entorno y, por supuesto, ciudades europeas. Pero bueno, yo creo que hay que seguir en esta misma línea, pedagogía, información y, sobre todo, creo que el ciudadano vea las ventajas que produce esto y, para el ciclista, pues que pueda circular por la calzada con mayor nivel de seguridad. Todavía es un proceso que lleva tiempo, llevará tiempo, pero creo que vamos en buena dirección.